Prendimiento y muerte de Antoñito el Camborio en el camino de Sevilla De Federico García Lorca, recita Ramón Palmeral Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios, con una vara de mimbre, va a Sevilla a verlos todos. Moreno de Verde Luna, anda despacio y garboso, sus empabonados bucles le brillan entre los ojos. Y a la mitad del camino cortó limones redondos y los fue tirando al agua hasta que la puso de oro. Y a la mitad del camino bajo la rama de un olmo, guardia civil caminera lo llevó codo con codo. El día se fue despacio, la tarde colgada a un hombro, dando una larga torera sobre el mar y los arroyos. Las aceitunas aguardan la noche de Capricornio y una corta brisa ecuestre salta a los montes de plomo. Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios, viene sin vara de mimbre entre los cinco tricornios. Antonio, ¿quién eres tú? Si te llamaras Camborio, hubieras hecho una fuente de sangre con cinco chorros. Ni tú eres hijo de nadie, ni legítimo Camborio. Se acabaron los gitanos que iban por el monte solo. Están los viejos cuchillos tiritando bajo el polvo. A las nueve de la noche los llevan al calabozo, mientras los guardias civiles beben limonada todos. Y a las nueve de la noche le cierran el calabozo, mientras el cielo reluce como la grupa de un potro. Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir, voces antiguas que cercan voz del clavel varonil. Les clavó sobre las botas mordiscos de jabalí, en la lucha daba asaltos jabonados de delfín. Bañó con sangre enemiga su corbata carmesí, pero eran cuatro puñales y tuvo que sucumbir. Cuando las estrellas clavan rejones al agua gris, cuando los herales sueñan verónicas de alelí, voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir. Antonio Torres Heredia, camborio de Duracrín, moreno de verde luna, voz del clavel varonil. ¿Quién te ha quitado la vida cerca del Guadalquivir? Mis cuatro primos Heredia, hijos de Benamejí. Lo que en otros no envidiaban, ya lo envidiaban en mí. Zapatos color corinto, medallones de marfil y este cutis amasado con aceituna y jazmín. Ay, Antoñito el Camborio, digno de una emperatriz, acuérdate de la Virgen, porque te vas a morir. Ay, Federico García, llama a la guardia cita y se ha quebrado como caña de maíz. Tres golpes de sangre tuvo y se murió de perfil. Viva moneda que nunca se volverá a repetir. Un ángel marchoso pone su cabeza en un cojín. Otro, de rubor cansado, encendieron un candil. Y cuando los cuatro primos llegan a Benamejí, voces de muerte cesaron cerca del Guadalquivir. Gracias por vuestra atención.